Esta mañana, el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, encabezó la reunión de coordinación con ministros y subsecretarios que van a viajar a la reunión binacional de ministros de Argentina y Chile. Esta es mañana en Buenos Aires. En el marco de los detalles de la cita bilateral que busca alcanzar acuerdos con Argentina en diversas materias, el canciller calificó la marcha peruana del miércoles hacia el territorio en controversia como frustrada y fue una vez más enfático respecto a que ese triángulo terrestre es chileno. Asimismo, Heraldo Muñoz informó que el gobierno decidió enviar de vuelta a Israel al embajador chileno que había sido llamado a consulta. Todo esto tras el cese al fuego, que se espera sea definitivo, en la Franja de Gaza. Se trata de la sexta reunión bilateral de ministros de ambos países, de la cuarta reunión de intendentes por el lado chileno y de gobernadores por el lado argentino y al mismo tiempo la reunión de la comisión parlamentaria binacional. Es decir, se realizarán simultáneamente tres encuentros en Buenos Aires. Ministros, intendentes, gobernadores en el lado argentino y parlamentarios. Esto ilustra el buen estado de las relaciones entre Chile y Argentina en un momento muy especial. Se van a cumplir próximamente 30 años desde el Tratado de Paz y Amistad entre los dos países. Gracias. 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 Gracias.